¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más, bienvenidos a su canal Pregoneros, el día de hoy 17 de junio del año 2022, vamos con información Pregoneros porque no estaban equivocados estos de la oposición en nuestro país, PRI, PAN y PRD esta coalición del Vapor México, hay tiro, no se equivocaron, hay tiro, pero entre ellos ya ven lo que ha acontecido últimamente con Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y Marco Cortés, que ahora después de todas sus polémicas de salir a festejar su derrota el pasado 5 de junio y no aceptar la realidad, ahora se lanza en contra de otro partido de la oposición, como lo es Movimiento Ciudadano que hasta el momento le había hecho el Fuchi al Vapor México, no aliarse con estos partidos de Claudio X González, ahora Marco Cortés le canta el tiro, sí, pero a Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, se lanzó con todo en contra de los estados a los cuales gobierna Movimiento Ciudadano, ya que le queda a esta oposición que destruirse entre ellos mismos. Vean nada más, eleva el tono del pleito interno entre opositores, acusa a gobernadores de Movimiento Ciudadano de tener vínculo con el narcotráfico directamente en contra de Enrique Alfaro en Jalisco y Samuel García en Nuevo León, por increíble que parezca, se están haciendo pedazos y esto solo beneficia a Morena y a sus aliados. El presidente Marco Cortés acusa de judas de la oposición al partido Movimiento Ciudadano dice que Samuel García hasta pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no sabe qué hacer para intentar frenar a Morena y en vez de irse contra Morena o tener propuestas o tener algún candidato, nada se lanza contra los mismos partidos de oposición Marco Cortés. Por eso ya varios de ellos se lanzan en contra de los mismos militantes, los mismos panistas se lanzan en contra de Marco Cortés. Cuando Enrique Alfaro llegó a Jalisco, el cártel de Jalisco comenzó a expandirse. Marco Cortés señaló que los estados de Jalisco y Nuevo León, encabezados por emesistas, son los peores gobiernos sin crecimiento económico y con incremento de violencia. Así estalló en contra de Movimiento Ciudadano, se están haciendo trizas entre ellos mismos. Esta es la superpoderosa oposición en nuestro país. En los seis estados, dos de los candidatos de EMC fueron expristas, dos exmorenistas y dos exparistas. Díganme por favor entonces qué tiene el partido de EMC de Ciudadano si propusieron un puro reciclaje en la pepena de los partidos del PRI, de Morena y de Acción Nacional. Bueno, por si fuera poco esto, de todos estos candidatos del partido EMC, en la campaña, amigas, amigos, se dedicaron a golpear a los candidatos de la coalición Bafor México. Particularmente y curiosamente más en los estados de Aguascalientes, en donde hasta el INE a su candidata le bajaron el spot por difamar a nuestra candidata hoy gobernadora electa. Lo mismo ocurrió en Durango. Exactamente lo mismo ocurrió en Tamaulipas. Y ese 3% que sacó el partido de EMC, pudo haber sido definitivo para que no ganara Morena en el estado de Tamaulipas. Y lo mismo ocurrió en el estado de Hidalgo. Prestándose ese partido de esquirol, de caballo de Troya, haciéndole el trabajo sucio a Morena. Siempre golpeando a nuestros candidatos en tiempos oficiales y en los debates. Hay que decir, eh, que el partido de EMC o quedó en tercer lugar o quedó hasta el cuarto. En 3%. Además, este partido está teniendo los peores gobiernos. Sin crecimiento económico, con incremento en la violencia. Yo ya lo había señalado en Jalisco. Cuando se da la expansión del crimen organizado, particularmente del Carta de Jalisco Nueva Generación, lo digo como michoacano, es a partir de la llegada de Enrique Alfaro del partido de EMC. Con toda claridad. Y lo he dicho en los medios de Jalisco. Este gobierno de los partidos, del partido de EMC, son pésimos para dar servicios. Y muestran su incapacidad ante las crisis. Hoy enfrentan la peor crisis de falta de agua potable por la incapacidad clara y notoria de quien los gobierna. El partido de EMC. Ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Eso fue lo que declaró Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, que pensará ahora el líder de esta coalición, de esta alianza del Vapor México, PRI, PAN y PRD, Claudio X González, que ha pedido, ha rogado a Movimiento Ciudadano que se una a esta coalición del Vapor México. Lejos se ve esa alianza, a menos de que ambos estén jugando un papel más de esta política de nuestro país, de que ahora sí se están agarrando de las greñas, tirándose con todo y luego terminen juntos, como lo hizo el PRI y el PAN ahora ya pues definidos en una misma coalición en la alianza del Vapor México. Así se lanzó hasta en contra de Samuel García, hasta mencionó el problema del agua que hay en Nuevo León. Marco Cortés totalmente desesperado, así pues no podemos decir que rompe con Movimiento Ciudadano, sino que porque nunca han estado aliados. Siempre ha hecho el Fuchi, Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, Clemente Castañeda, que ahora pues Marco Cortés pues ya desesperado por esta situación de que varios militantes, varios panistas ya piden su cabeza, así como la de Alejandro Moreno Cárdenas, que por sus... se quedó en el PRI. Pues lo mismo está sucediendo con Marco Cortés, que había denunciado que varios de sus militantes, de sus panistas, pues habían ido a Movimiento Ciudadano y ahora solo por esa simple razón se lanza en contra de Movimiento Ciudadano ahora. Clemente Castañeda y Álvarez Maynes le respondieron a Marco Cortés sus declaraciones son patéticas y dignas de su estatura política. Así le respondieron al líder del PAN por arremeter en contra de los gobiernos, de los gobernadores, tanto de Nuevo León y Jalisco. Vean nada más mis estimados proneros, esto es lo que dijo Clemente Castañeda, frente al fracaso de la alianza, la dirigencia del PAN está más preocupada por atacar a Movimiento Ciudadano que por construir una alternativa para México, pues es lo que siempre han hecho, a todos responden a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que dice Morena, no tienen un solo argumento, una sola propuesta, así como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por más que nuestro presidente les da cátedra, les da clases de cómo corregir el rumbo a esta oposición, pues no lo escuchan. No vamos a detener el proyecto de futuro que queremos para el país solo porque algunos no aprendieron nada del dos mil veintiuno y el dos mil veintidós. Ya va siendo la hora de que la dirigencia del PAN abandone la moratoria, sí, la moratoria, pero de falta de comprensión de la realidad política del país. Así como lo ven, se están peleando. Álvarez Maynes, este otro impresentable también de Movimiento Ciudadano, líder de esta bancada naranja, como le mencionan ahí en Congreso, en la Cámara de Diputados, menciona lo siguiente, las declaraciones de Marco Cortés contra Movimiento Ciudadano y sus gobiernos son patéticas y dignas, de su estatura política. Lo invito a debatir públicamente sus calumnias y falsedades, aunque lo dudo, pues él siempre ha actuado con cobardía y evadiendo la rendición de cuentas. Para que vean que entre ellos mismos de la oposición saben que son unos tremendos cínicos sinvergüenzas y tremendos corruptos y cobardes que evaden la rendición de cuentas, así como lo reconoce Jorge Álvarez Maynes. Por eso, pues sí, bien lo decía, que Movimiento Ciudadano y el Pan, todos estos pañaguados vienen siendo lo mismo, Movimiento Ciudadano es como un pan naranja, un pan chiquito. Pero bueno, mis estimados pregoneros, así se lanzó Marco Cortés. Dejen sus comentarios acerca de esta videoinformación. No había, pues ya no tenemos ninguna duda de lo que realmente quería esta oposición luego de salir a festejar los resultados de las elecciones del pasado cinco de junio. Hay tiro, sí, hay tiro para dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, pero ya desde dos mil veintidós, perdiendo cuatro de estos seis estados que gobernaba esta oposición, ahora se están haciendo pedazos entre ellos mismos. Nos vemos en un siguiente video, que sigan pasando un excelente día, dejen sus comentarios acerca de esta video transmisión. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.